En esta ocasión vamos a continuar abordando los temas por parte del seminario. Hoy nos toca, nos corresponde hablar sobre las técnicas de enseñanza y aprendizaje y en esta ocasión vamos a analizar algunas lecturas que se nos fueron compartidas y a partir de ahí compartir puntos de vista en relación a lo que nosotros consideramos que puedan generarnos un mayor beneficio como residentes. Hola, buenas tardes. Primeramente vamos a mencionar sobre un artículo titulado Técnicas de Estudio, el cual se realizó en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Centro de Orientación, Información y Empleo, COIE. Ahí lo que más nos menciona es que hay una serie de técnicas que nos van a ayudar para poder mejorar y rentabilizar nuestra forma de estudiar, pero para hacer esto tenemos que conocerlas primeramente y de ahí elegirlas que se adapten de una mejor manera a nuestra forma de aprender y retener los conocimientos. Y también incluso menciona que de nosotros va a depender el poder adaptarlas e incluso inventar nuevas maneras de poder llevar estas técnicas de estudio a la práctica. Primero nos menciona que la lectura es la parte más importante para el estudio y que esto se compone de diferentes pasos. Primeramente, para realizar una adecuada lectura debemos de reconocer palabras, posteriormente entender las ideas de esta lectura. Vamos a contrastar el pensamiento del autor con nuestro propio pensamiento al haber entendido esta lectura y al final evaluar lo que hemos leído. También nos menciona que va acompañado de la comprensión lectora y que hay un método el cual es muy importante que se llama SQ3R. Este va a estar caracterizado por examinar, preguntar, leer, repetir y repasar. Esto es la clave para que nosotros tengamos una adecuada comprensión lectora. Igualmente, este artículo nos va a comentar sobre la velocidad de nuestros tiempos de lectura. Nos dice que hay que combinar la velocidad con la comprensión porque hay personas que leen muy rápido, pero si al final les preguntas la idea, pues no la van a entender. Pero también hay otras que leen muy lento y eso no asegura que están entendiendo el tema completamente. Y a grandes rasgos lo que nos dice es que hay que mantener un balance entre las dos y que lo que tenemos que hacer es empezar a practicar y que para que se considere una velocidad de lectura que es excelente, son 260 palabras por minuto. Algo bueno sería de 220 a 259 palabras por minuto. Algo normal, el promedio es de 190 a 219 palabras. Y pues ya abajo de 170 palabras es algo muy insuficiente porque si lo trasladamos a horas, pues sí nos va a hacer un bastante cambio entre el tiempo que le dediquemos a nuestras horas de estudio. Bueno, con respecto a las técnicas de hábitos de estudio, yo puedo aportar, bueno, yo soy la doctora Sandra Campos y uno de los aspectos que encontré más interesantes en el artículo que me tocó analizar, que es de Universia, en donde tratan de manejar los puntos más importantes para que un estudiante pueda aprovechar al máximo para realizar exámenes de alto rendimiento, como un ejemplo podría ser en este artículo, además de lo que ya comentó la doctora María José, que es el que tengamos unos buenos hábitos de lectura. El artículo aborda desde el sitio en donde podemos estudiar, que no nada más es tener una buena técnica, abarca desde el sitio en donde vamos a realizar la actividad, nos maneja diferentes puntos desde escoger el lugar en donde vamos a realizar esta actividad, que busquemos que sea un lugar cómodo, un lugar en donde nos sentamos tranquilos, que tenga una correcta iluminación, que tenga una correcta temperatura, que sea un lugar ventilado, que la postura que debemos de mantener para no tener un cansancio excesivo al momento de estudiar y que esto se convierta en una barrera para poder absorber la mayor cantidad de conocimientos. También aborda lo que es organizar los tiempos de estudio, crear un horario dividiendo todas nuestras actividades que tenemos de la vida diaria para identificar los horarios en los cuales podemos ocupar horas para realizar lecturas o estudiar como tal. Estos horarios deben de ser flexibles, ya que en la vida diaria podemos encontrar algunos obstáculos o actividades improvistas que pueden retrasar o pueden evitar que tengamos un horario de estudio. Manejan en este artículo también cómo organizar tanto los tiempos de estudio que deben de ser intercalados con horas de descanso. Presenta en este artículo una tabla donde se organizan por horas el equivalente de si vamos a estudiar una hora. De esta hora tenemos que disponer 55 minutos para estudiar y dedicarle 5 minutos a una pausa, ya que estudiar de manera prolongada evita que absorbamos por completo la información que deseamos aprender. También nos habla de que hay otros factores que influyen en la capacidad de aprendizaje como es el descanso, en la alimentación, ya que si esta no se lleva a cabo de manera adecuada, puede ser una barrera que evite que podamos estudiar de manera adecuada. Bien, retomando los puntos importantes de mis compañeras que antes había mencionado, bueno, me presento rápidamente. Soy el doctor Antonio, también residente de epidemiología. En esta cuestión, algo que me llama la atención y que cabe resaltar es que cada individuo es único, ¿de acuerdo? Y por lo tanto no se puede comparar a nadie. Entonces, las técnicas de estudio y el estudio de las mismas, aunque sea de redundante, es una necesidad la cual nosotros, obviamente como personal en formación, debemos de conocer. Cada persona tiene ciertas actitudes, ciertas actitudes por las cuales deberá adquirir el conocimiento. Pero este conocimiento, como se puede ver, hay ciertas técnicas las cuales nos van a beneficiar para la obtención de una mejor forma, ¿de acuerdo? Y que este realmente sea significativo. En esta ocasión, a mí me correspondió analizar el estudio que por nombre lleva Estrategias de Enseñanza para la Promoción de Aprendizajes Significativos. Y en este, prácticamente lo que señala es que el alumno, como tal, debe tener un aprendizaje que realmente quede, sea palpable. Es decir, que no sea solamente momentáneo, no sea un tipo de aprendizaje memorístico, sino que sea un tipo de aprendizaje que sea analítico y descriptivo. Dentro de ellos también mencionan que hay ciertas estrategias y sobre todo que se deben de dar ciertas instrucciones. Esas instrucciones se deben de dar antes de iniciar el proceso de aprendizaje, durante el proceso de aprendizaje y posteriormente al término del proceso de aprendizaje. Es importante mencionar que dentro de ello, como lo mencionaba mi compañera Sandra, existen muchas técnicas. Dentro de ellas hay algunas las cuales, por ejemplo, son los resúmenes. Otra de ellas son de forma visual, que son los mapas mentales, los mapas conceptuales, con los sinópticos, que van a ayudar a que algunos, obviamente estudiantes, puedan aprender de mejor forma. O incluso encontrar algún otro tipo de, en algunos otros tipos, perdón, de personas habrá que implementar ciertas características como las analogías, en las cuales ellos podrán aprender de mejor manera y relacionar los conceptos de una buena forma. Bien, esto no solamente nos conlleva, de acuerdo a tener un aprendizaje meramente significativo, sino que también se pueda compartir. Esto es muy importante mencionar, que esto se ha venido desarrollando y al final de todo, bueno, para concluir, se seguirá analizando, porque se busca que puedan, que estos conocimientos superen las expectativas y que, por lo tanto, generen una mejor capacidad de abstracción en el alumno. Y dando continuidad a las técnicas de estudio, a mí me tocó analizar el video que lleva como nombre, Study Less, Study Smart, de Marty Lovedel, en el cual él ofrece consejos prácticos sobre cómo debemos hacer nuestras sesiones de estudios, las cuales las llama promodoros. Un promodoro es un episodio de tiempo el cual va a durarte 30 minutos, en el cual nosotros vamos a escoger un tema que necesitamos estudiar y enfocarnos totalmente a esa tarea durante 30 minutos. Después de cada 30 minutos, tenemos que tomar un descanso, el cual va a durar 5 minutos. Otro consejo que nos dan es tener un área exclusiva solamente para estudiar. A veces compartimos que tenemos la tele prendida, algunos dispositivos. Él aconseja que apartarnos totalmente es lo más adecuado o en el defecto de que no contemos con un espacio físico, pues mínimo que el lugar donde estamos estudiando, esté ordenado. Y al final, él dice que podamos tener un tiempo de recompensa después de cada sesión de estudio larga, que supere la hora. Podemos comer un snack, caminar un poco, o revisar nuestras redes sociales durante un corto periodo de tiempo. Esto con el fin de maximizar el periodo que nosotros tenemos, aprender mejor y tener un modo estudio y un modo descanso. Y así vamos a tener una mayor eficiencia en nuestros tiempos de estudio. Y, bien, bueno, retomando esta parte, hablar de las estrategias de las técnicas de aprendizaje es una cuestión bastante amplia. De hecho, son cursos que se toman durante las personas que se dedican en esta cuestión de la educación. Pero sí es una de las situaciones que yo creo que, bueno, para finalizar esta parte del análisis, de mi punto de vista, creo que considerar que cada individuo tendrá o ameritará la forma de aprender. Lo que mencionaba Jorge es muy importante. Hay ciertas recomendaciones, pero tal vez esas recomendaciones podrían no aplicar en alguno de nosotros, ¿de acuerdo? O podrían aplicar de una muy buena manera. Entonces, recordemos también que eso es lo que nos hace caracterizar, bueno, nos caracteriza a los seres humanos y quizás habrá quienes se apeguen de mejor manera a ello o habrá quienes aprendan haciéndolo, ¿no? De otra forma. Creo que eso sería como de mi parte para concluir en este video. Igualmente, para concluir de mi parte, tener en claro que dentro de las diferentes técnicas de estudio, pues están las técnicas de síntesis, las técnicas de subrayado y anotaciones al margen, de las cuales los objetivos pues son el que aclaremos las estructuras más importantes y se acorte la extensión del texto. Es importante que también sepamos respecto al subrayado, respecto a las anotaciones al margen, que justamente el objetivo de esto es detallar las ideas principales, las ideas secundarias y los detalles más importantes para no generar una información excesiva sobre el tema estudiado. Bueno, por mi parte yo puedo concluir lo que más me llamó la atención en el artículo que me tocó analizar es que debemos de personalizar nuestra manera de estudiar, siempre tomando en cuenta los aspectos que están a nuestro favor, desde identificar si somos personas que tenemos, por ejemplo, déficit de atención, si somos personas que no tenemos buenos hábitos de sueño, buenos hábitos de alimentación, reconocer cuáles son las técnicas y qué características tenemos personales, si somos personas visuales, auditivas, kinestésicas, ya que existen una gran gama de técnicas de aprendizaje de las cuales nos podemos valer, pero sin embargo, siempre tener la intención de probar técnicas nuevas, ya que hay algunas que ya hemos utilizado muchas veces como es la técnica de subrayado, pero hay otras que nos pueden ser mucho más útiles como las anotaciones a pie de página, lo que comentaba la doctora María José y también para saber de qué manera nosotros a futuro como docentes podemos, si no practicamos estas técnicas de aprendizaje primero en nosotros no vamos a poderlas transmitir a nuestros compañeros como residentes y en un futuro como médicos ya adscritos transmitirlas a los residentes que estén a nuestro cargo. y como conclusión a lo que yo leí pues es que bueno nuestras sesiones de estudio tienen que ser enfocadas a evitar la fatiga mental y a mantener la concentración lo cual será clave para mantener sesiones enfocadas y evitar el agotamiento lo cual nos va a permitir tener una mayor retención de información y a consolidar el aprendizaje sin sentirnos abrumados de esta forma vamos pues como lo dice la técnica a estudiar más pero trabajando menos. a estudiar